Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon Platino, episodio número 34, ¿es el 34 Néstor? No, es el 3 o 4 Ah, ok, bueno El leveleado y pues ya todos al 50 Aquí está Dani, aquí está Oscar Eto'o, aquí está Marco, aquí está L Y el Aita está al 53 con el repartido de experiencia para que evolucione en dos niveles Y vamos a hacer surf por aquí ¿Cuántos episodios crees que queden del de la serie? Dos Ah, no tengo repelente No, yo siento que vas a perder en este capítulo A ver, como pierda Pierda, te corto los huevos con una navaja y sacapunta Te los pongo en un platito y te encierro en un cuarto para que si tienes hambre y no quieres morir de hambre Tienes que comer tus propios huevos Ok Porque supongo que en este capítulo llegaremos a la calle Victoria Que va a ser la polla nociva Porque tengo a Dani de primer Se muere, se muere, se muere Se murió Ay, eso fue todo Oh, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto Fuera de cámara Le puse capsulitas a mis Pokémon Oh, no Le puse una capsula Para que se vean más chidos cuando salen ¿A quién ponemos de primera, Néstor? ¿A quién ponemos de primera, Néstor? No, no, no Ok, Dani tiene Onda Volteo Vamos a probar con un Picotaladro Se protege Picotaladro Me paralizo Dijiste Picotaladro ¿O que es otro lado? Picotaladro Ah Lo retiras a Caluxio Ok Vamos con Light Con Light Platinum Permete ¡No! Eso es lucha, ¿verdad? Me hace por uno Digo, por uno no puedo ¡Bomba fango! ¡No falles! Pin misil ¡Álmate! ¡Bomba fango! ¡Gracias! Otra vez el Blastoise Vamos con Dani Ok, no se estremecen Manda Voltio Y se muere ¿Cuánto queda para llegar a Calle Victoria? ¡Ah! Te salte ¿Aquí está lleno? ¡Oh, sí, Liga Pokémon! Ok, aquí Ya puedes capturarnos Que no salga ningún pinche, pinche, pinche Pokémon Vamos a curar Oye, ¿ya te ha salido Magikarp aquí? Tento que arranco la carretera ¿Por qué? Por ahí quiero que salga uno Yo también ¿Sí? ¿Sí? Un Yara 2 Bueno, ok Ok, vamos a intentar capturar aquí Aunque no creo que cambie el equipo que tengo Porque es muy pro Este va a ser el equipo para la liga A menos que ahorita me salga un Monferno Ah, tengo repelente, ¿verdad? ¡Ah! ¡No te salgas! Tengo repel... Aquí Gasta de repelentecito No se gasta No se gasta No se gasta Ok, se gastó A ver Vamos, que salga algo Salga algo No va a salir nada Ok, primer Pokémon de la ruta Que es un... ¡Ah! ¡Qué chido! ¡No, Max! A perrillo ¿Ya vieron? ¿Ya vieron el efecto de la capsulita? No, ya no Adiós Adiós Uy A tal vez el pinche pez que explotó ¿Que solo salen pucheras aquí? Supongo que ya te había salido uno, ¿no? No No lo quería Pues que ya vamos a ir a la liga No me voy a gastar Pokéball Es estúpido Bueno, este tontito amigo Tontito amigo Ok, creo que tengo todas las M.O.s necesarias Así que Empezamos la calle Victoria, chicos Ok Oh, aquí también podemos capturar Pokémon Aquí hay que hacer trepas rocas Aquí creo que el mayor Pokémon de Cintia está el 62, ¿no? Yo no sé Creo que tiene... ¿Por qué te volteas? Creo que tiene un Garcha al 62 ¿Un Garcha? Sí Y me saca un Maril Vamos a hacerle sentencia Se muere Un Chattot Un Chattot Vamos con Garchu Qué perigo Me lo voy a coger Ahí está Y por último Meditide Vamos con... Oscaretto Hacemos vuelo Y adiós Ok Parece que vamos a tener suerte hoy Este primer combate Estuvo fácil Luego le mete hipnosis Hipnosis Como cuando se te sale un gallo Ok, primer Pokémon de la ruta Que es un... A ver, no lo voy a ver Dime qué es, Nassur Dime qué es, dime qué es Dime qué es Dime qué es Es un Boneslee ¿No gritó? Sí, sí, gritó Ah, no, no escuché el grit En serio Espera, ¿tú escuchaste cuando gritó Gardevoir? Sí Ah ¿Tú no escuchaste cuando gritó Gardevoir, verdad? No Parece que no Dime qué es el lavdifo, ¿no? Supongo que en el diente Llega impacto, LOL Oye, pero yo sí escuché cuando grito Lleaf Y yo no Por eso Ah Y lo atrapamos, guau Que no creo que lo abuse ¿Qué nombre le pongo en esto? Como no lo voy a usar No le voy a poner Nombre de suscriptor ¿Qué nombre le pongo? Mmm Ponde Me pongo Gallo con tenis No cabe O sí O sí Te vas a checar Venga Yo Tenis Gallo Tenis Un Z Ahí está Gallo tenis ¿Ya crees que le ha salido un blazing? Así que Voy a ponerle gallo con tenis ¿Qué más me pudo haber salido? Mmm Qué buena calle Victoria, ¿no? Mmm Que voy a curar Sí, ya voy a curar Yo lo Y ahorita seguimos con esa calle Victoria ¿Tú crees que sí gane el Nuzloc? Néstor No Oh, tú tienes que decir que sí Juegoate como lo ensayamos Oh, sí Ah, gracias, gracias Sí, yo también Empecé a que lo voy a ganar Sí Ok Ok Vamos por aquí Sirven combates obligatorios Tú Ja Te salte Max El negro Ok Salte No asalte No, no, no No te caigas Acabas si me caigo por allí Despacito Despacito Ay, no Una pelea obligatoria Una pelea obligatoria Una pelea obligatoria Contra un entrenador Wey Los entrenadores Wey No me caen bien Ok, un Quiflish Sentencia Bien Subat Sentencia Bien Y Zayduck Zayduck, 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 Zayduck Con Dani Con abortio Y bien Ay, por eso digo que Easy Pici y tu mamá en bici Ok Por aquí debe haber algo interesante Ay no Ay no No, no, no No Ok, aquí se tiene que usar la bici Es que la bici tenía como dos velocidades y Y era muy gay Ok Voy a tomar más impulso Repelente No tengo que hacer algo así Tienes que Primero que nadie quiere hacerte la velocidad No No tengo que hacer algo así Ay va con la velocidad más lenta ¿O no? Ah no No, si, pero tiene que agarrar vuelo ¿Cómo así? Espréselo No, no, no El más vuelo que puedo agarrar es aquí No me acuerdo del Pokémon Diamante Y también te quiero hacer algo así Esté muy bien Con esta cruceta no se puede No queremos nada de ahí Mira, préstame, préstame No, no No Quiero calarle Préstamelo La que ahorita lo haces a la 1era Nomás para dejarme mal en mi canal A ver Vamos a cambiar de velocidad aquí A ver, a ver A ver se cambia de velocidad Acá eso yo lo hice yo estaba jugando y aquí tengo que pasar con la velocidad despacito esta es la velocidad despacito vamos así ándale tanto para eso porque no me pregunta que si quiero usar otro repelente estamos repelentecito ahora como regreso ok ya se como overwise overwise ahí esta crees que no soy de la fortuna o que ok creo que ya la cajé aquí la cajé lo hice bien ok no quiero jugar contra ti para pulsar la velocidad ok un geobut sentencia adios un sidra 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 un sidral sidral mondel Wanda voltio hechos a la mexicana peliper seguimos ya ves no no Wanda voltio Wanda voltio no creo que había una onda voltio y tenía algo para subirse joya de luz joya de luz joya de luz que esta pasando señor Garci ah no doctor Garci yo creo que tenía algo como server para rayos ven tal vez porque vi que se ve una estadística ok Mira, esto de Sisi Pisi Tu mamá en bici Esto así Luego Gol perroca aquí Luego esto a Sa Lo encerré Luego esto a Su Ok, no me ves, ¿verdad? No me vi una Ay, no, 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 no ¿Por qué ponen tantas pilas obligatorias aquí? Ok Ya no nos me discutieron nada Dany Sentencia del Chins Hopip, 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 Hopip Vamos con Guadarchun Que le haga puño hielo Y adiós ¿Qué tenía resquicio o algo así? Me daño Loli Le quiero aprender Neblina No aprender neblina Ok Vamos por aquí Este puzzle es como si así Creo que solamente no podía pasar para acá ¿Verdad? Tienes su madre No habrá un objeto ahí Tal vez Punto el Sauri Miren Ok Tendencia No lo aguanta Porygon Vamos con Oscar Reto Vamos a hacerle Un tajo cruzado No lo falle Bueno Este malo está loco No lo fallas ¿Qué tienes tú, loco? Falle Falle Ok El trueno No afecta Al light Bueno No me afecta Y ahora vamos a hacerle Un psico ataque El dominífero Falló Cascada Adiós Bien 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 Ahora Y voy a ver si había un objeto aquí No 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 serás tú un pequeño gigante Néstor Un pequeño gigante Porque tú la tienes pequeña Y yo gigante ¿Eso qué? Ok Vamos por acá Arriba Un luchador ¿Por qué hay tantas pelas obligatorias? No quiero salir a curar Antes de acabar esta cosa Masquerain Eso es bicho Voladores Bicho Es 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 bicho Vamos con L No ¿Por qué saqué a L? Es siniestro No me hagan nada Bicho No me hagan nada Bicho Ok Eso es voladores 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 Almate Almate Es que estaba bajando muy rápido la vida Hacemos un puño a fuego Porque baja tan lenta la vida Si se muere Uh Crítico Titirit Titirit Ok Y ya ya está Nada más tenía un Pokémon Nada más tenía un Pokémon Ok Ok Ahora vamos por aquí ¿A qué me dijiste que querías decir en el video o qué? Algo de Elizabeth Sí Pero ¿Qué cosa era? No sé Pero no se va a ver lo que me hiciste Ay no No Tú no eres obligatoria Sí Sí Es obligatoria O eres padre Ay No Sí Sí Se me están acabando las sentencias Voy a tener que ir a curar Néstor Cherubi 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 Vamos con L Un puño a fuego Y adiós Y Zaydo 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 Vamos con Dani Una boltión Otra puño Qué loco Y bien 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 Acá arriba hay un objeto Pero ¿Por aquí se llega o no? Tengo que usar cascada Cascada No, 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 no Quiero pelear contra ti Seguramente si peleo contra ese vato Acuaro Acá habrá un objeto Chévere Pero Pero, pero, pero No quiero pelear contra él No sé Tiene como Cara de que nació homosexual Ok Y me lo salté Con el rabol Ya no me sirven de nada Ok Con esa fue con la que peleé ahora Vamos por aquí No, no, no Hay un combate doble No, 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 no No me gustan los combates dobles Porque no Están bien chidos Vamos a poner a light Por si acaso Pero vamos a tratar de saltarnos Ah, easy peasy Tu mamá en bici Y aquí hay un objeto No, no hay nada ¿Me imaginas? Para esto era Yo pensé que este era el camino No Caramelo raro Bueno ¿Si viste que no podías pasar Porque ve tres piedras? Ajá Ahora si puedes pasar Porque ya puedes entrar de este lado Y empujar la piedra ¿Por dónde? ¿Por dónde? No quería pelear con un vato ¿No te acuerdas que Que subiste y que habría Había un anciano? Ajá Es ahí Y tenías que pasar por la puerta Y regresar Corre, 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 corre Corre, corre, corre A ver ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Tú solo regresas Juegas, juegas Y me regreso Ok Estoy aquí ahora Ajá Regresate Bueno, síguete yendo por allá Ajá Y ahora que hago otra parroca ¿Aquí? Ajá De ahí viene ¿No? Sí Bueno, entonces Por ahí Y ahora paso por acá Sí ¿Estancia? Por abajo Ahora empuja esa piedra en medio Hacia abajo No, ya puedes pasar por allá Oh, ya puedes pasar por allá Oh, me hubieras dicho antes Por donde pensaste que estaba el objeto Eso Que al final fue al revés Que al final fue al revés Ok Ok Esto Te empuja hacia acá Porque si lo empuja hacia arriba No podría mover esa Yo lo hago Ándale Luego está acá Luego hacemos Golpe rojo aquí De chiquito esto se me hacía difícil Un objeto Quédate con eso Tengo que pasar infrarápido Por todo esto No Ok Puedo hacerlo No Puedo hacerlo individual Oh, ya se dice Pues de aquí, ¿no? Ah Gracias por la suerte Bici, pici Tu mamá en bici Resobrar todo Ok Solo me sirve Contra la pelea Del rival Porque En la liga puedo comprar Y vamos a hacer este combate doble De manera individual Pues soy tromposo No, si es doble Si es doble Si es doble Me obligan a hacerlo 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 doble Que conocía a otro Que conocía a otro Que conocía a otro Pulso envió al Celebi Si al Celebi tiene algo planta Si el Celebi tiene algo planta Si el Celebi tiene algo planta Vamos a cambiar A Godarcho A Godarcho A Godarcho Persecución, ok No me hace nada, no me hace nada Espera, a ti ¿Qué? ¿Double persecución? Ojalá hubiera estado poquita vida Cállate, estúpido Mátalo, 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 mátalo Niña, sa, sa, sa Yakuza, yakuza No sé qué más aplauda, sí, no sé qué más aplauda Ok, otro pulso Se murió al CLB y que Godarchu Haga pico taladro Al Blizzy Onda vacío, ok, eso lucha, lo aguanto bien, lo aguanto bien Ok, 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 pico taladro Se muere, se muere, se muere No se murió, ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo? Se murió, se murió, se murió ¿Qué hizo? Es que no sé qué hizo Y ahora vamos a hacerle pulso a un brío Y vamos a hacerle pico taladro Onda vacío Tontito Ok, tengo que hacer eso y frenar ahí Jue, juegas Ah, easy ¿No es por aquí? Sí Rayo, carga No, me confundí con doble rayo Ok, ahora estoy perdido Te dije que no era por aquí Te dije Para mí, ¿qué era con el baboso ese que te dije que no quería pelear? ¿Para mí qué era con el baboso ese que te dije que no quería pelear? Ok ¿Te habías peleado? Vamos a pelear contra él y dejamos el capítulo ahí, ¿ok? Ok Bueno Estamos gastando mucho de perre lentes Vamos por aquí Creo que sí era contra ese baboso Pisi, pisi, tu mamá en bici Ok Esos batos locos me hicieron doble persecución Ok Tal vez sea por aquí Oye, me la juego como en Vegeta Me la juego como en Vegeta ¿Te acuerdas cuando a Vegeta se la jugó? No Bueno, te la jugaste Es el normal, es el normal, es el normal Es el normal, es el normal No estoy pensando en curar a Oscarieto Vamos a probar con una sentencia Foco resplandor, ok Tu sonrisa tan resplandeciente Bueno, ahorita no es Ada Foco resplandor siempre ha sido ¿Josesen? Por eso, pero como tú no eres Ada No te hace tanto daño Ah Sentencia Foco resplandor Sentencia Y executor, executor, executor Vamos con Godarchu Godarchu, Godarchu Godarchu, la niña Sa, sa, sa Yakuza Pico taladro No se muere Fortaleza Pico taladro Y se muere Ok Vamos a ver si es por aquí Porque es un entrenador guay Y cuando peleó con Rael es un domadragón Que alguien me explique Ok Acá habrá un objeto No, no, no Casi me caigo por ahí Tienes que hacer todo otra vez Ok Creo que es por aquí Chicos Vamos a dejarlo por aquí Luego continuamos Estoy en tensión ¿Tú también estás en tensión, Néstor? Sí Sí, qué mal Así que Mañana nos vemos Chau Chau Despídete Adiós